Aleluya Que viva el Evangelio, que viva Jesucristo Que viva el Evangelio que nos trajo esa pasión Si algún está dormido, hoy puede despertar Porque mi Cristo, muy pronto vendrá Si algún está dormido, hoy puede despertar Porque mi Cristo, muy pronto vendrá Hermanos, hermanas, sigamos adelante Porque pronto vendrá el que ha de venir Que viva el Evangelio Que viva Jesucristo Que viva el Evangelio que nos trajo esa pasión Si algún está dormido, hoy puede despertar Porque mi Cristo, muy pronto vendrá Si algún está dormido, hoy puede despertar Porque mi Cristo, muy pronto vendrá Música Si algún está dormido, hoy puede despertar Porque mi Cristo, muy pronto vendrá Porque mi Cristo, muy pronto vendrá Música 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 Música